Hola que tal amigos de youtube Hoy con un nuevo video Hoy les traigo una excelente aplicación Para crear nuestros avatar O nuestras propias animaciones La aplicación se llama FaceQ es esta que ven aquí Se la dejaré en la descripción del video Y bueno pues solo la descargarán Y la instalarán Y bueno pues vamos a abrirla Como pueden ver Pues aquí la interfaz es muy sencilla Si nosotros queremos hacer a un chico Pues elegimos a un chico Y si elegimos a una chica pues a una chica Vamos a hacer el ejemplo con un chico Como pueden ver Pues aquí hay diferentes tipos de peinados Ustedes pueden elegir el que más les guste O el que más se parezca a ustedes También podemos cambiar El color del cabello La forma de la cara El tono de la piel Que más podemos hacer Cambiarle las cejas Los tipos de ojos Los labios La nariz La barba Y demás cosas que le podemos poner Ya es de acuerdo a nuestro gusto Y bueno amigos pues Espero y les guste esta aplicación La verdad que está muy muy chula Y bueno pues espero Y le den like al video Lo compartan con sus amigos Y bueno pues antes de irme Le quiero mandar saludos A mis amigos Lalo García A mi amigo Juan Valentín Norato A mi amigo Anon JM Y por último Mi amigo de juegos Android Que es Walfi Y también a mis demás suscriptores La verdad que estoy muy agradecido Con ustedes Ya que somos más de 700 La nueva meta Son mil suscriptores Y bueno amigos Pues esto ha sido todo Suscríbanse Hasta la próxima Les ha hablado SleepBot ¿Qué es lo que nos vemos?